De hecho es una lista como de unos 8 o 10 fenómenos diferentes, pero ninguno de ellos, son muy interesantes de observar desde un punto de vista científico, pero ninguno de ellos constituye un peligro o algo por lo que tengamos que preocuparnos. También hay por ejemplo alteraciones en la percepción del color de las personas, hay unos experimentos muy bonitos que pueden hacer con cartulinas de color y van a ver como sus ojos durante el eclipse van a percibir los colores de manera distinta.